Hay millones de españoles de todos los partidos que desean hablar, que desean ser consultados. Hay millones de españoles que probablemente nunca nos votarán, porque no les gustan algunas cosas que planteamos, pero que están de acuerdo en muchas otras. Y a los que deberían preguntar. Hay millones de españoles que han votado al PP o al Partido Socialista, que nos sorprenderían votando lo mismo que nosotros, en un referéndum para mejorar la unidad nacional, para defender nuestras fronteras, para recuperar nuestra prosperidad. Nos sorprenderían. Hay millones de españoles que quieren decir sí a la libertad de expresión y no a la cultura de la cancelación. Sí a la igualdad de los españoles y no a la discriminación autonómica. Sí a la patria potestad de los padres y no a la ideología de género en las aulas. Sí a la inocencia de los niños y no a la corrupción de menores. Sí a la seguridad en las calles y no al gobierno de los violadores. Sí a las fronteras seguras y no a la inmigración ilegal. Sí a los barrios de siempre, no a los guetos multiculturales. Sí a las mujeres y sí a los hombres. Sí a la familia y no a los que quieren destruirla. Sí al milagro de la vida y no al sacrificio de los más débiles. Sí a nuestros hermanos de la América Hispana y no a los que quieren imponer su ley, su cultura y su religión. Sí a la civilización de la cruz y no a la violencia islamista. Sí a la soberanía nacional y no a los burócratas globalistas. Sí a los productos de nuestro campo y de nuestra industria. Y no a la competencia desleal. Sí a la defensa de la naturaleza y no al fundamentalismo climático. Sí al agua para todos y no a la desertización y a la ruina. Sí a la autonomía energética y no a la dependencia extranjera. Sí a todos los intereses de los españoles y no a la Agenda 2030. Sí a las lenguas de España y no a la persecución de nuestra lengua universal. Y sí a la unidad nacional y no al separatismo. Sí a preguntar a los españoles y no a la democracia secuestrada por los partidos. Sí a la soberanía. Sí a la libertad. Y un sí irrevocable a España. Nuestra patria. ¡Viva siempre España! ¡Viva siempre España! ¡Viva siempre España! ¡Viva siempre España! Gracias.